Sí, la verdad que hoy hemos desarrollado ya esta decimocuarta sesión ordinaria en la cual se han planteado muchos temas, concretamente se ha declarado de interés deportivo a Héctor Canaviri como uno de los atletas paraolímpicos de nuestra ciudad más importante, la verdad que ha sido algo que lo han presentado y lo hemos declarado entre todos los concejales, que ha sido realmente importante. Por otro lado, se han planteado también dos pedidos de informe, uno concretamente planteando que se haga el municipio referente a todo lo que tenga que ver con la recaudación que ha tenido que ver este mega festival en honor a la fiesta del Carmen, que hemos acompañado el pedido de informe también en los efectos de que podamos tener en conocimiento y cumpliendo con lo que es el requisito fundamental como concejal, que es el de contralor de todo este tipo de situaciones, como así también se ha pedido otro, se ha hecho otro pedido de informe con respecto a la recaudación que ha tenido el área de control comercial, concretamente con todo lo que tiene que ver con el pago de los cánones de piso. A su vez también hemos presentado desde el bloque de nosotros dos proyectos de comunicaciones, uno referente a la dirección unidireccional, valga la redundancia, de la calle Dorrego, que es el acceso al cementerio local, que se haga cumplimiento de la ordenanza en vigencia que está, y por otro lado también otro que es referente a la readecuación y repuesta en funciones en realidad de una parte de la calle Juan Manuel de Rosas, que una de las empresas prestatarias de servicio ha roto una parte de la calle, el arreglo no es el correspondiente que tendría que hacerse, y por lo tanto le hemos solicitado al Ejecutivo Municipal que arbitre los medios necesarios para poder concretamente bachear esa parte, acondicionarla por el tráfico, ya que es una de las arterias que más tránsito pesado recibe desde la ciudad, así que bueno, y también por otro lado en dictámenes de comisiones han salido ya aprobados otros dos proyectos que hemos presentado, uno referente a un proyecto de ordenanza de adecuación a la ley de fraccionamientos urbanos de la provincia de Jujuy, que ya eso lo hemos planteado como una ordenanza, también ya existe, en la cual estamos tratando de generarle las posibilidades a la gente que compre un lote, que compre ese lote, tenga la factibilidad de agua, la factibilidad de luz, de los servicios básicos.